Y de Puebla para el mundo, ellos son los chupetones Y de Puebla para el mundo Y de Puebla para el mundo Y de Puebla para el mundo Y de Puebla para el mundo, ellos son los chupetones Y de Puebla para el mundo Y de Puebla para el mundo Y de Puebla para el mundo